Ante la reforma de ley que se indicó a nivel federal sobre la desaparición de outsourcing al considerarse penas corporales y multas a aquellos patrones que utilicen este servicio de subcontratación, la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya indicó su posición de analizar a más detalle esta propuesta y aunque reconoció que es necesario regular ese tipo de empresas, también se tiene que comparar los pros y contras de estas decisiones gubernamentales. El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Tony Chávez, aseguró que la postura de la agrupación siempre será en la búsqueda del diálogo y consensos con las autoridades para beneficio del sector empresarial y de los trabajadores. La asociación indicó que es necesario abrir espacios de diálogos y análisis de este tipo de acuerdos. Tony Chávez, por su parte, expresó, la asociación considera que, más que prohibir la operación de esas empresas externas, será necesario regular el buen funcionamiento de estos medios de subcontratación para que cumplan todas sus obligaciones legales, fiscales y laborales respetando los derechos de los trabajadores, comentó el dirigente hotelero. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Juenza.